Hola amigos creativos, soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo afectar a una imagen solamente con una capa de ajuste O sea que solo una capa de ajuste modifique a una imagen, a una capa Pero hay dos alternativas y se pueden combinar, eso está bueno De hecho, les muestro esta imagen y les pregunto qué les gusta más, cómo queda O sea, así con el cielo con nubes o así sin nubes No sé Bueno, esta composición la acabo de hacer, estaba un poquito inspirado No es de las mejores, pero bueno, me pareció bueno como para de paso aprovechar y hablar sobre el tema de que una capa de ajuste se aplique sobre una imagen Como pueden ver acá, tengo dos capas de ajuste que se aplican sobre una imagen cada una Pero hay una alternativa más, que creo yo que está muy buena y es una de las mejores Así que, si les parece, bueno, les digo rápido cómo es y si quieren los invito a quedarse el resto del video Que voy a volver a componer esta imagen que es una especie como de montaje Miren, fácilmente lo voy a hacer con, 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 bueno, esta la voy a eliminar momentáneamente Ahí está, la voy a dejar ahí y lo voy a hacer rápidamente con esta O sea, miren, yo tengo esta imagen que si se quedan hasta el final del video les muestro cómo hacer este montaje Tengo este, este caballo así, hermoso, blanco así Bien, y le puse la máscara, bien, pero ¿qué pasa? Claro, la imagen de fondo que es una especie de desierto está tenida de color como rojizo Y acá tengo este que nada que ver, o sea, está en otro contexto Así que lo que hago es crear una capa, por ejemplo, una capa de ajuste de curvas Las capas de ajuste están acá, en este iconito de acá, o pueden encontrarlas en capa Y capa de acá, nueva capa de ajuste, son exactamente las mismas Bien, y acá pueden darle el efecto que quieran Rápidamente, por si es lo único que están buscando Acá está, este icono que está acá Le dice que se aplica el efecto, miren, hago un efecto rápido Que se aplique esto que estoy haciendo Que se aplique solamente a la capa que está justo por debajo En este caso, como la capa que está justo por debajo Es la del caballo, plim Solo lo que se hace en esta capa de ajuste Se aplica, en este caso, a esta capa del caballo, ¿sí? Ahí la saco y ya está Pero hay otra forma de hacer esto sin esa ventanita Que es con la tecla Alt Se ponen el mouse entre las dos capas Y con la tecla Alt, fíjense que se cambia el icono Y ahí, plim Es exactamente la misma opción Con doble clic acá, abro este diálogo Y puedo hacer lo mismo desde acá ¿Sí? Como ustedes prefieran, no hay problema Y de acá, bueno Pueden ajustar para que combine el fondo con la imagen Que esto se los voy a decir Si me acompañan hasta el final del video Que los invito a quedarse Esta es la forma de que una capa De ajuste Se vea aplicada solamente a la capa que está por debajo Hay otra más Que se les digo ya, por si quieren verlo ya Que es de esta forma Miren Primero voy a eliminar esto un segundo Ahí que se vea a todo Y es esto Por ejemplo Yo tengo en mi caso Este lo voy a eliminar No me interesa Porque acá tengo en esta capa de ajuste Tengo bien Trabajadas las curvas ¿Sí? Lo que quiero es que Fíjense Esta capa de ajuste Está pensada para que Ahí El color se vea aplicado al caballo Como pueden ver Está como más rojizo Está mejor Pero ¿Qué pasa? El fondo este Voy a eliminar esto momentáneamente también Ahí está El fondo este Tiene un color Tiene un color Tiene un color normal Natural Porque justamente es Ahí está Es una capa Que viene como por fuera ¿No? Ahí la elimino Tu 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 Ahí está Bien Entonces claro Es celeste De una imagen de una playa Que se ve ahí No sé dónde es Entonces ¿Qué pasa? Tenemos el caballo Y esta imagen Que no combinan Con el fondo del desierto este Algo que pueden hacer Muy sencillamente Es Ahí está No lo quería comer nada Bien Algo que pueden hacer es Por ejemplo Eligen todas las capas que quieren Por ejemplo Estas hasta acá O con clic En una capa Y mantengo shift Y hago clic en la última Eligen todo Ahí activo las sombras también Y lo que pueden hacer es Tocan la tecla Control G O la carpetita de acá abajo Y las capas seleccionadas Se agrupan en una carpetita O grupo 1 Como dice acá Entonces Esta capa de ajuste No solamente Se aplica a una capa Que está por debajo Sino que también Se aplica a los grupos De capas Como le hago ahora Fíjense Que en vez de crear Dos capas De ajustes Diferentes O sea Una para el caballo Y una para el fondo De lo que es playa Como tenía acá Justamente Hice una sola Para todo el contenido Que está acá dentro ¿Sí? Y lo que está acá Capa 0 No se ve aplicado Esta capa de ajuste De esa forma Trabajan Estas formas Que se llaman Como capas de recorte Así que nada Me parece como Súper súper práctico El tema del grupo Que de hecho Puedes trabajar Dentro del grupo 1 Con varias capas De ajuste Así Y por fuera También así O volver a crear A ver si me deja Volver a crear Un grupo nuevo Y hacer otra capa De ajuste Que se yo No se ponele Que de niveles Cualquiera Acá Y la aplicamos de vuelta Y ahí trabajamos de vuelta Solamente con el contenido Del grupo 2 Que dentro del grupo 2 Tenemos Una capa de ajuste En grupo 1 Bueno todo Un despelote acá Tremendo buenísimo Pero es una forma Muy interesante Ya les digo En una capa O en un grupo Así que listo Esa es como la Explicación rápida De aplicar una O sea que solo una capa De ajuste Se aplique En una capa En Photoshop Y ahora si gustan Los acompaño a ver Este montaje A ver ahí Se ven Si Ahí queda lindo Uh no Que hice Bueno Este montaje Acá en Photoshop Rápidamente Como siempre Les dejo la imagen En la descripción Para que sigan El paso a paso No les aseguro Que va a quedar Esto al Al mil Pero Es interesante Vamos a divertirnos Bien Me gustó la idea De esto de Perdido en el desierto Bueno Vamos ahora si A hacer Como este Montaje Les dejo Como les dije Las imágenes En la descripción Voy a ver acá Donde están Acá están Mis Mis stock De imágenes Voy a elegir Todas las que necesito Tengo la de playa Y la de el caballo Ah y la del desierto También La voy a lanzar Vamos a trabajar Directamente Sobre lo que es La imagen Del caballito Voy a lanzar Todas las imágenes Acá Siempre me preguntan El tema Del perfil de color Hay un video En el canal Sobre este tema Del perfil de color Para sacar ese cartelito Molesto No lo dejo Lo dejo por las dudas Porque bueno No está de más A verlo Bien Sobre esta imagen Vamos a trabajar Listo Excelente Vamos a hacer lo siguiente Acá en el caballito Vamos a pedirle Que nos haga La Varita mágica Le vamos a pedir Que nos seleccione El sujeto Que Tan sujeto No es porque Es más un caballo Debería ser Acá debería decir Seleccionar animal En algún momento Seguramente vaya a decirlo Bien Ahí nos hizo una selección Photoshop Bastante Incompleta Pero no importa No le voy a prestar Mucho detalle a esto Yo Mientras les converso Que les quiero decir Algo súper importante O por lo menos Creo yo que es importante Ah si, si, si Bueno esto Máscara rápida Estoy con máscara rápida Que de hecho Hay un video en el canal Donde muestro Cómo usarla Estoy como Reseleccionando A partir de De la herramienta De pintura Del pincel Si Esto está bueno La máscara rápida Para mi es la mejor herramienta Esto le quiero comentar Chicos Voy a lanzar Un video Video no Un curso Un curso completo Sobre Cómo usar Photoshop Pero no cómo usar Photoshop Sino un curso de Photoshop Así Directamente Así que La Nada Suscríbanse Para estar atentos Cuando lo lanzo Y de hecho La meta es Cuando llegue a los 500 suscriptores Por ahí piensen que es poco Pero para mi es Es importante Es como el primer paso Voy a lanzar El primer curso Completo De Photoshop Si Son muchas clases Muchas clases De hecho Les voy a mostrar Les voy a mostrar Cuantas No ahora En otro video El próximo video que haga Les voy a mostrar Cuantas Y que clases Va a contener Este curso Así que Yo les diría No se lo pierdan Va a ser El primer Curso gratuito En YouTube En YouTube De Photoshop Porque considero Que todos Tenemos ese alma Creativa Y nada Me parece importante Que lo podamos Llevar adelante Con esta herramienta Bueno muy bien Como ven acá Yo estoy dentro De la máscara rápida Y algunas herramientas Las voy a combinar Por ejemplo Ahora con la Esta de selección Rápida Pero no No, no, no No me dejo Bueno sigamos pintando Con esta herramienta De pintura Y Vamos a cambiar La dureza Bueno Esto es lo que tiene El fotomontaje Y en tiempo real Si O sea Si quieren Adelantar el video No me enojo No hay problema Si me entero Me entero Si adelanto en el video Acá lo que hago es Mantengo la tecla Shift Y le voy dando click Y me hace como Unos trazados Rectos Donde Termino de hacer click Esto está bueno Como para Simplificar La pintura Y los trazados Y se aplica Bueno A cada herramienta De pintura Bien Mientras tanto Seguimos conversando Entre nosotros Que somos los Mismos de siempre Y este secreto Que les digo Chicos El curso Es solo para ustedes No se lo digan a nadie Porque La verdad que no quisiera Tener problemas con nadie Y creo yo que Si están acá Es porque les importa Ser creativos No sé para qué Utilizan Photoshop Y realmente me gustaría Saberlo eso Porque De hecho me ayudaría A Crear videos Más centrados En base a El tipo de Imágenes Que ustedes trabajan Si Yo lo hago En base A lo que sería Tal vez Publicidad O Imágenes creativas Que es lo que Considero que Es una de las mejores Formas de utilizar Este programa Pero bueno Se usa para miles De cosas Literalmente Bueno no sé si miles Literal Pero si Siento Siento seguro Listo Ahí tenemos El caballo hecho Tenemos acá La montura esta No sé si la quieren dejar Bueno Para los que me conocen Tengo una especie De tic Con Photoshop Y es que no puedo Dejarlo así nomás O sea Es una cosa loca Que tengo con Photoshop Necesito como que Que quede bien O sea No sé si que quede bien Pero que quede Entonces Me meto y trabajo Cada pixel O sea Esto sí Literalmente Cada pixel Al límite Para que más o menos Se vea bien De hecho Tengo un video De Sarah Connor Un poster de Sarah Connor Chronicles Se llama así Que ese video Realmente me llevó Hacerlo 8 horas Lo sé porque Me acuerdo que Decía 8 horas Al final de hacer el video Y fue como Wow Tan rápido pasó el tiempo Y si Cuando haces algo Que te gusta Se te va rápido el tiempo Listo Ahí tenemos El caballito Control C Para copiarlo Eh Sí O no O mejor vamos a Convertirlo acá Con máscara Ahí está O si necesitamos Reutilizar algo Mucho mejor Y lo arrastramos A nuestro desierto Pimba Ahí está Bueno vamos a Achicarlo con Control T Acá de las puntas Pimba 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 Acá la perspectiva Que se yo O sea La imagen se ve que Está tomada Como desde muy Desde mucha distancia Así que Esto lo dejo A su criterio Chicos La perspectiva Yo creo que ahí Podría llegar a andar Excelente Bueno Vamos a hacer Que esto Más o menos Quede Como Incrustado Acá Como Con un pincel De 18 Dureza Poca dureza Si quieren Usen un Pincel Personalizado Lo voy a Hacer ahí Por ahí Con menos cantidad Opacidad Para que quede Medio como Que se quedó Clavado ahí En la arena No Me hace acordar A la película De la momia Que algunos usaban Camellos Y otros usaban Caballos Para hacer La carrera Esa Hasta Que era El templo De No me sale el nombre No era Monra Era el De los muertos Ah no me sale el nombre Y no me va a salir Bueno acá está Muy metido en los pies Así que vamos a Vamos por ahí Justo en la imagen Se nota bien que Está como el Pasto Así que eso nos sirve Listo Bueno ya tenemos esto Vamos a crear ahora La sombra Para la sombra Que se yo Yo hago Control click Sobre la Máscara esta Ahí seleccioné Solamente la máscara Y en la capa nueva Voy a rellenar Con el Alt Primero le toco La tecla D Para que se ponga En la color negro Y ir a Alt Y el de borrar El backspace Ahí me rellena con Color negro Control D Para que Me deseleccione Control T Para usar la selección La transformación Y con Shift y Control En mi caso Voy tratando de Posicionar O reposicionar Lo que es la sombra En este caso En teoría Como Hay una duna Ahí Un medano No sé como le digan Ustedes Esto viene así Ahora vamos a acercarnos Esto viene Esto viene como así Acá corta Y vuelve a caer Hacia acá abajo Entonces En teoría Yo diría Esto lo cortaría Ahí tú Cortarlo ahí Ahí Con Control Shift Y la J Cortamos En una capa nueva Como se ve ahí Y esto Vamos a bajar La opacidad No sé Un 50 y algo Por ciento Sí Por ahí anda bien Y esta de acá Creo yo Que en realidad Con Control T La volvemos a transformar Es como que Se deformaría más Hacia acá Hacia acá Igual vamos a pintar ahora Ahí Todo el caballo Está bien Prominente Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí No hay problema Total Acá Si pueden ver La sombra es difusa Entonces vamos a llamar Nuestro mejor amigo De los filtros El desenfoque ¿Cuál? La buceano Exactamente ¿Cuánto? 5 6 Tal vez ahí Yo creo que ahí Puede andar bien Y este de acá Lo mismo Pima Ahí está No creo que tanto no Creo que tanto Este de acá Tanto no 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 Vamos un desenfoque La buceano sí Pero tal vez En dos puntos Ahí Ahí puede andar Bien De hecho De hecho Deberíamos corregir Que Encastre cada uno En una pata Que no puedo lograrlo Entonces vamos a recurrir A nuestra goma Borrador Un incorriente Y lo traemos No Menos Hasta ahí Y esto Ahí Total Nadie se va a enterar Solo lo sabemos nosotros Y acá vamos a pintar En esta capa Vamos a pintar Con negro Ahí Asegúrense En este caso De no tener Una opacidad Tan diferente Porque si no Le va a quedar Medio extraño Bien La forma del pie ahí Tenemos esto acá así Esto acá Sí Considero que también Voy a borrar Acá justo Este pedacito De medano Y acá En este de acá Voy a pintar Más grande Ahí Truc Truc Sentiría como Que se estaría yendo Para acá Queda como un camello ¿No? No importa No importa Ahí Conectamos acá Conectamos ahí Bien ahí Si esto no me gusta Como no me gusta De hecho Lo voy a borrar Lo voy a borrar Con menos dureza Ahí para que no quede tan Tan marcado El El cambio Voy a marcar ahí Truc Truc Ahí está Bien Y ahora vamos a darle Filtro Desenfocar De movimiento Y vamos a darle Un movimiento No sé de cuánto A ver A ver Cómo queda esto Vamos a probar ahí Bien Apenas se ve Vamos a darle un poco más de Filtro Desenfocar De movimiento Vamos a hacer un poco más Agresivos Sí Ahí me gusta mucho más Fíjate Ahí está Bien Ahí me parece Me parece que está bueno Y los piecitos de acá Vamos a hacer lo mismo Desenfocar En movimiento ¿Dónde está movimita esa? En movimiento A ver cómo queda No esto es demasiado Ahí puede Ahí puede llegar a andar Sí Está bien Está bien Para mí Para mí está bien Sí Todavía no fui nunca al desierto Así que qué les puedo decir Listo Y si quieren Le agregamos acá Al fondo este de la playa Yo lo que voy a hacer Es llevar directamente Toda la imagen En total ya que estamos Ahí está La ponemos por acá abajo Voy a control T Arrastrar Ahí No sé Digamos que Sí Listo Bueno Listo Vamos a dejarlo por ahí Esto ahora Vamos a crear una capa Justo ahora sí De curvas Y vamos a decirle Que momentáneamente Se aplique solamente En el caballín Que estará en uno Que tenga nombre Bueno Rojo Esto tiene más tinta Rojo Así que le subo un poco La curva de rojo Sí De verde Bueno Lo contrario de verde Es más magentita Acá es más Verdecito No sé por ahí Tal vez apenitas No, no, no Lo arrastro por fuera Y se cancela En cambio azul Azul yo creo que sí Vamos a bajarle un poco Al azul Y ahí Y ahí Para mí empata Bueno no tanto Empata un poquito más Vuelvo Vuelvo al rojo Un poquito más de rojo Sí Ahí Para mí anda ahí Y en RGB Le bajo un poco La luz Para mí ahí podría quedar Dentro de todo bien Tal vez podría trabajar Con lo que son Las sombras e iluminaciones Pero prefiero que no Vamos a dejarlo así Listo Ya hasta ahí Como que Quedaría Podría darle un Mini desenfocado Acá Al caballín Para que Quede más pegadito Pero 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 En el fondo Vamos a enfocarnos En el fondo ¿Sí? Les digo No hay un paso a paso Ideal para hacer un montaje Así que Para mí Montaje Bueno Tardas dos horas Por lo menos Acá Es a modo divertido ¿Sí? Así que vamos a dejarlo así Y este fondo Vamos a tratar Mira que lindo Está caminando en el agua Bueno Vamos a tratar De reemplazar Ese fondo Medio Rojizo Por este que está acá ¿Bien? Así que Tendríamos varias formas distintas Yo voy a usar ahora Mi Varita mágica Con 10 de tolerancia Que no muestre todo Ahí está A ver Estoy acá En sumar selecciones Ojo con eso Bien Lo que me importa mucho Son estas montañitas de ahí El resto Que se ve todavía Como salpicado No le prestemos atención Me importa Por esta parte de acá Bien Voy Le seguí dando click Y sumo Bastante más selección Es como muy regular Ese fondo Está bueno Está muy bueno A ver acá Hace un par de selecciones más Bueno Pero no hacer macana Listo Lo voy a dejar por ahí Bueno Voy a hacer una cosa Entro en máscara rápida Y me pico Y me pico que esto está súper Como serruchado Cortado Y acá hay unos puntos También Que están Medio flotando por ahí Voy a hacer lo siguiente Pincel Bien grande La dureza Por ahí me importa mucho En este caso Y vamos a pintar Con blanco Ahí está Con blanco este fondo Si ven que yo tengo Mi máscara rápida verde Es porque la edité A mi gusto Ustedes pueden hacer lo mismo Hay un video en el canal Que les enseño como hacerlo Porque Por ahí La imagen es roja Y su máscara Su capa rápida Es roja Y no se dan cuenta Bien ¿Cómo corregimos Este borde cerrochado? Bueno Yo haría lo siguiente Filtro Desenfocar Gaussiano Y acá Dos píxeles está bien Vamos ahora A imagen Ajustes Niveles Y acá con niveles Mejoramos Ese borde Y salen a la luz Algunos otros Mirá que bueno A ver ahí Creo que ahí puede andar bien Bien Y con el pincel de vuelta Vi que por ahí Habían algunos molestos Que empezaron a aparecer Listo Yo creo que ahí Podría llegar a andar La selección Salgo con la letra Q Y dentro de todo está bien Ahora venimos acá Creamos El La máscara La máscara esta Bueno Ahora no me sale el nombre Ustedes saben chicos Estoy mientras hago esto O sea Estoy haciéndolo Mientras pienso las cosas Las palabras Es más fácil hacerlo Sin pensar La máscara de capa Ahí está Bueno Bien Estas cosas pasan Chicos Es así ¿Viste? Es como que A ver No me comparo Pero como que un artista Le digo Bueno ¿Y qué estás pensando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué sé yo? Lo sé porque lo vas sintiendo Lo vas sintiendo Es como la música Es como hacer música Esto Te va saliendo Muchas veces Ni pienso en la herramienta Sé que está ahí Sé que sirve así Y chao Bueno Tenemos un pequeño borde ahí Que se puede ver Podemos corregirlo Con doble clic acá La máscara De la capa Y podemos trabajarlo Con el desplazamiento De borde Podemos Acá Ahí está Contrastarlo un poco más Contrastarlo un poco más Ahí está Ok Y ahí se mejoró un poco O sea Yo creo que Creo que puede andar bien Ahí para mí Ahí anda Sí Lo único que haría Sería bajar la opacidad De esta capa Porque claro Es muy celeste Ahí lo bajo Puedo desenganchar Este ganchito de acá Y mover Guapa No Mover la máscara No Mover la capa Mover la capa Para encontrar el cielo Que más Me parezca Más mejor O sea Más nube Digamos Ahí más nube Bien nuboso O no O más cercano A lo real Del horizonte Tal vez ahí Bien Por ahí menos opacidad Hasta también suma Sí De hecho Suma un montón Ahí Excelente Bueno De acá en adelante Chicos Como ustedes saben Fíjate que el caballo Bueno Acá me quedó Parte del caballo Que debería arreglarlo ¿No? Con un pincelín Ahí Entre las orejitas Sí Esto porque Como les digo Es como Para divertirnos Entre nosotros un rato Porque Ustedes saben que de acá Pueden seguir ustedes Si quieren les meten alas O no sé Un jinete de arriba Que se yo De hecho mirá Acá Este borrosito Habría que trabajar un poco también Pero La idea no está mala No está mala Ya vieron como es Ah sí Por sobre todo Vamos a hacer esto Vamos a Elegir Todas las Todas las capitas Y tocamos acá El grupo Y me metió todo en el grupo Bien Pero esta Que se está aplicando Solo a esta No Voy a sacarla La voy a llevar por fuera De la capa Ahí Y ahora les voy a decir que Se aplique a todo lo que está dentro De esta De este grupo Fin Ahí está Y ahora Damas y caballeros Tenemos nuestro Amigo Caballín Perdido en el desierto Bueno acá Se lo dejo a ustedes A su criterio chicos Les dejo la imagen En la descripción Y si les queda Mejor que a mí Que seguro que sí Me lo muestran Me encantaría verlo Yo lo voy a dejar hasta acá Pero la verdad Que le tengo ganas Hacer unas alas ahí Unas cosas No sé Una pirámide en el fondo Lo que Lo que se les ocurra Pero bueno Acá lo importante Era mostrar El tema de Esa capa De ajuste Y les repito Chicos 500 Suscriptores La meta Y lanzo el primer curso Gratuito Completo Para todo el mundo En Photoshop ¿Qué les parece? Fenomenal Bueno Déjenme un like Hay una suscripción Ustedes saben cómo funciona esto No hace falta que se lo diga Les dejo más videos Para que sigan viendo Que se sigan entrenando Sean los mejores ¿Qué es lo que quiero yo? Que ustedes sean los mejores creativos Que existen En la faz de la galaxia Por favor Dale vamos Podemos crear algo increíble Bueno amigos Nos vemos la próxima Hasta acá Llegué yo Y que la locura siga Siga el baile Vamos